Bien, Ramón, muchacho, candidato a la alcaldía de Chacao por la unidad, aseguró que en los últimos 14 años de este gobierno se ha incrementado la deserción escolar, la inseguridad y la falta de oportunidades para los más pequeños. Denunció que el gobierno invierte en eventos como el Foro de Sao Paulo en vez de atender las necesidades y garantizar los derechos de los niños venezolanos. No queremos contrastar lo que este gobierno ha dejado de hacer en 14 años versus lo que nuestro candidato y futuro presidente Enrique Capri le está ofreciendo para el país, que es educación de primera. Aprovechó la oportunidad para invitar a los niños a la celebración de su día en una fiesta que se realizará el próximo miércoles 11 de julio en el Parque DiverCity con el apoyo de la empresa privada.